Vamos a ver si podría revisar, este es el 2.4, a ver si podemos revisar presión de gasolina Aunque no veo el riel de los, oh no No, este es de vacío La de la gasolina, la de la gasolina No alcanzo a ver donde están los inyectores en este Esta es de vacío, no es de los inyectores, tengo que buscarla No está, no está Están por la parte de atrás, hay que quitar esta manguera Quitar este 10 y arrancar todo esto para poder revisar presión de gasolina Ya mire los inyectores, desde aquí allá abajo está brillando uno Y de ese es un inyector, por esa dirección Entonces tendríamos que ver si Si tiene una chichita, una palomita para revisar presión de gasolina Se apaga de la nada, así que regresamos Bueno muchachos continuamos, aquí les voy a relatar Ya arranqué la manguera, ya arrancamos este, desconecté el sensor Por aquí quite este y simplemente por la parte de atrás No hay manera de que tenga una chichita No hay para que tú quites la, para que quites O bueno, para que revises presión de gasolina Por la parte de acá atrás Tenemos la válvula, la de emisión Miren, aquí atrás está escondida Miren esa, es la válvula de emisión Ahí siempre se escucha como una caniquita Te va a aparecer 0420 P0420 es el código que aparece para cuando se daña eso Aquí hay una tiradera de aceite Bueno, está húmedo como si la necesitara el balcavergasque O la junta de arriba de las válvulas Junto con los Grammers Quiero que veas algo aquí Esto ya tiene mucho mickey Aquí ya trabajaron en este Es un carro muy nuevo, 2015 Para que ya haya fallado de esto De la manguera del calentón Tapa, esta no es su tapa Esta es otra Trae una batería Que es de las de 25 dólares Bueno, independientemente de eso Mira Tiene un clip Le abres las patitas Ahora sí que hay que abrirle las patitas Lo jalas hacia abajo Y luego le vas a presionar Hacia el fondo, hacia abajo Y podrás jalar la manguera hacia arriba Mira Ahorita ya la voy a desconectando por ahí Esta es la que trae la gasolina Miren, ahí está Este tú lo presionas hacia abajo Y a la misma vez Lo jalas hacia ti Hacia arriba Entonces Ahí vamos a revisar presión de gasolina Para eso Aquí cuento con un montón de cosas Pero mira Es este el que voy a meterle Una manguerita Y después de la manguerita Ya conectaré Mi Mi gauge O mi Mi este Que Ternómetro O sea Cosa como se llame Lo vamos a poner ahí Para revisarle la presión de gasolina Ahorita voy a apretarle ahí Tienes que tener una manguerita así delgada Ándale Se fue para abajo Bueno Vamos a poner esta y regresamos Vamos a revisar presión de gasolina Pues listo muchachos Miren Ya me conecté ahí Ahí estamos Y aquí está en ceros Miren Ahora tengo al cliente allá Le va a abrir al switch Y vean como se va a subir Dale gallo Ábrele Se quedó pegado Mi este Espérame tantito No Como que no se regresó Mi este No sé que Que fue lo que pasó ahí A ver Aguántenme Algo pasó en este Cierralo Aquí aventó el charco de gasolina Miren Por mi manguera Como que este no se regresó Este debería Debería de estar cerrado Déjenme ver Si Se siente que si está Ábrelo Miren como Cierralo No se está regresando A mi este O sea no me está marcando Porque este Se está quedando Abierto Bueno muchachos Ya arreglé mi este Se estaba saliendo Va atornillado Y trae un resorte adentro Ya hice el test Pero quiero que ustedes vean Ahorita está cerrado el switch Miren aquí es donde uno Debe de hacerle Como el vacío Como que se quede sin aire Ábrelo ahí Miren Presión de gasolina Si hay Ahí se ve que se baja Trata de darle llave Púchale el freno Presión de gasolina Si hay Porque se apaga No lo sé Pero como es que se apaga el carro El carro este Crashler 200 2015 2.4 Se apaga Se me apagó Al pasar el tope Y luego al dar una revuelta Como si la gasolina Se meneara así A menos que haya Un corto eléctrico En alguna parte ¿Verdad? Eso si está bien raro ¿Verdad? Ya el abanico ya trabaja Tenía falso contacto En la conexión Y no quiero decir Que eso sea el problema Que la conexión Son dos cosas Totalmente diferentes ¿Verdad? Entonces Miren los inyectores Se activaron Empezó a tirar gasolina De esa manera Revisamos presión Está muy bien La presión de gasolina Eso no tenemos Que meterle ya Enfocarnos en la presión De gasolina O eso El carro se apaga De la nada Al instante Y vuelve a prender Si le presionas Vuelve a prender Así que muchachos Pues de esa manera Revisamos presión de gasolina Si encuentro otro Detalle Que yo sepa Que tenga por ahí Lo voy a levantar Para inspeccionarlo A ver si hay algo Por ahí O algún cableado Ya se los dejaré saber Por el momento Seguimos avanzando ¿Verdad? 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 ¿Verdad?